En televidentes de T13 Noticias, vean ustedes, para iniciar este recorrido que hacemos aquí frente a la Casa del Migrante, ayer, cuando a esta hora más o menos hacíamos el mismo enlace, esto estaba lleno. La institución de enfrente, que estamos hablando que el Colegio de Santa María estaba totalmente lleno. Hoy ha quedado vacío todo esto en cuanto a las personas que están migrando, los compañeros hondureños. Ahora están ubicados solamente aquí en el sector de la Casa de Atención al Migrante, en la Casa del Migrante. Sin embargo, por el momento no tenemos ningún número estimado, ya que han indicado que las personas están haciendo tránsito. Unos vienen, otros van y luego prácticamente es así como ha quedado el número. Esta es la parte interna donde se están albergando en este momento los hondureños que han venido hacia este lugar. Vamos a poder enfocar ahí en este momento. No hay un número estimado por el momento, ya que no hemos tenido la comunicación directa con la coordinadora en esta situación. La estrategia o la táctica hoy ha cambiado porque regularmente los días anteriores que hemos venido, hemos ingresado, hemos hablado con algunos de los migrantes. Sin embargo, hoy han indicado que el acceso está únicamente hasta la puerta donde estamos ubicados. Vamos a tratar de observar ahí lo que se está manejando en este momento. Desconocemos por qué se ha tomado dicha decisión, pero han sido unas personas con capa amarilla que han indicado que no se puede pasar de este lugar. Sigue llegando entonces la ayuda, vean ustedes, ahí de un vehículo tipo pick-up. Están trasladando víveres, están trasladando comida. Vemos ahí varios tambos con algún tipo de fresco. Ahí están ingresando. Ah, té, té. ¿Desde dónde viene la ayuda? Buenas noches. Nosotros con mucho gusto venimos desde San Pedro, Zacatepec, Guatemala, para ayudar a todos los hermanos hondureños. Ahí vemos que viene con la familia, ¿verdad? Sí, aquí está toda nuestra familia. Somos dos familias, pero somos de la familia Boror. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga también. También por transmitir, ¿no? Muchísimas gracias. Pues así es como sigue ingresando la ayuda. Entonces, siempre vemos por lo menos algún paramédico aquí atendiendo a las personas. Y que repito, hoy hasta este lugar hemos podido llegar en la casa del migrante. Más adelante, pues podríamos tener detalles por qué es que se ha tomado dicha decisión. Pero es mucho menor el número a lo que hemos estado trasladando diariamente a través de T13 Noticias.